Ok, eh, estoy viendo Carola, se me está hablando como siempre, eh, no es que no es mi azul para hoy. Para hacer ejercicio, porque es una cosa sin nada. Realmente que en el medio terminamos saliendo a comer, pero bueno, fue muy divertido. Estoy yendo a encontrarme con ella, eh, nada, voy a ir corriendo, porque no se va a borrar mucho, así que voy a correr hasta el spot que nos encontramos, y después vamos a hacer el trekking de mujeres de 60 años. La veo. Cerrá, cerrá, cerrá los ojos, bro. Cerrá los ojos, 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 ¿qué ves? Nada. Eso es mi vida, sin vos, bro. ¿No entendió el chiste? ¡Hola! Carola se acaba de sorprender porque usó mi teléfono para bloguear y sí, con este viento creo que vas a tener que hacer así. Por eso, en vista, ella tiene mucho más experiencia que yo. ¡Qué vergüenza! ¡Uy, hay mucho viento! Ay, sí, boluda, no se va a escuchar, bueno, la voy a tener que hacer voy somewhere. Voy a poner la voz. Bueno, contanos el plan para hoy. ¡Tiene la voz de YouTube! Nuestra vuelta a YouTube en conjunto, y está costando. ¡Oh, oh, oh, oh! Acá va a pasar. Va a ser el vlog más caótico del mundo. En vídeo es más normal, pero si nos ve a alguien en la calle así. Claro, sí, sí. Bueno, bueno, les voy a contar el plan después porque vamos a seguir volando. Bueno, vinimos a hacer una parada técnica porque alguien se quería cambiar de outfit. Y vinimos a traer agua porque estábamos... La idea es caminar, por lo menos una hora. Una hora. Siento que la otra vez salimos a caminar estuvimos como dos horas. Pero ahora es que lo estamos haciendo por un motivo. Después de eso, vamos a ir a cenar en un lugar más o menos lindo. Claro, estas son nuestras pintas para ir a comer. Lo estamos pasando bien, pero nos estamos por salir volando. Igual, activation time al sunset. Vamos a ir a cenar en un lugar más o menos lindo. y por los carpinchos chiquititos viste te dije ay son mas lindos que los carpinchos veamos, a ver si hay maras hay maras salvajes estamos haciendo un safari ay burda llora sin park i don't fuck with you i don't fuck with you i don't fuck with you y mi hijo es como los hasta principios no queríamos tener ahora ella si quiere yo como que lo estoy considerando y lo que digo es tipo que pasa que te saques tanto tiempo de tu vida, de tu pareja pero creo que en ese momento ya no queres tanto tiempo con tu pareja a los 25 o 40 años me parece que si lo que estabamos diciendo era que si llegamos a tu pareja si tienen amigos porque si son como nosotras no van a tener muchos amigos entonces tenemos que darle uno por obligacion bueno este es tu amigo de por vida despues hacer lo que quieras toma que te lo hicimos donde? es mas libre que los argentinos si bueno ah ah estoy en trekking en avenida del jador ah gimnasio para hablar en inglés en serio? adios podras? no se si siempre me agarran me dicen mili y las estoy bien bonitas pasarela no nos ponen ya una nuda caja de guritas voy a comprar guritas porque me compre las dos sandalias y con esta pelotuda las estrené el otro dia sin saber que íbamos a caminar dos horas y me dicen verga asi que esto es obvio we made it hay que fijarnos cuanto caminamos? bueno despues despues lo voy a poner aca pero caminamos un monton ya tipo ya seamos caminamos menos tiempo del que pensamos vamos menos tiempo pero pero hicimos bastante distancia yo estoy bastante cerca si nos quitas ir caminando vamos a seguir y si no nos vamos a a sentar a a sentar a a sentar a si falta un poco si falta un poco yo estoy un poco emocionada bueno update como siempre empezamos a hablar de la vida y como estamos asi no se hace cuanto tiempo hablando la vi aca cagadas de frio y bueno ya terminamos de comer chico perdon la decepcion tengo una foto de mi comida ah bueno vamos a poner la foto aca y la verdad que estaba lo mio estaba rico yo comí lomo con papas con champignones normal igual lo de ella estaba increíble lo mio estaba bastante tranca fuimos a la panera rosa de Recoleta pero bueno ahora nos vamos a doler de nuevo caminando pero porque hay mucho frio hace mucho frio hace mucho frio hace mucho frio tipo es enero what the fuck te acuerdas en noviembre cuando salimos con polera que ha sido frio bro te acuerdas? no era diciembre era diciembre no noviembre creo no era noviembre tengo la foto que dice noviembre y este frio this is April editando de nuevo eso fue todo en el video espero que les haya gustado si llegas nuevo a mi canal y te gusto el video me encantaría que te suscribas si no te gusto el video wow i don't give a fuck que pete bueno eso les mando un beso enorme y los amo chau suscríbase a mi canal chau 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 chau